Recupera la Asociación Estatal de Padres de Familia más de 3 millones de pesos de mesas directivas en escuelas de Aguascalientes, donde cerca de 30 escuelas son las que estaban implicadas. Cabe señalar que este dinero corresponde a los dos últimos años. El resto del dinero que quedó aparece como saldo a favor en el próximo ciclo escolar, así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, María Élida Gutiérrez Padilla. Si no se ejercen en ese ciclo escolar, se presupuesta, se inicia con un saldo a favor de lo que quedó y de ahí todo hacia libros. Se presentarán tres demandas penales, donde existe un caso en particular de una secundaria que adeuda 450 mil pesos, donde ya han identificado a dos personas que están involucradas en esta problemática. IBA pidieron un crédito a fondos perdidos por cinco millones de pesos. Yo estoy pensando que es para pagar al gestor, no es para darlo a gobierno federal, sino para pagar al gestor y hasta ahorita no me han presentado documentos ni nada. Entonces estamos en toda la integración para poder proceder ya al respecto. Con edición de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.